Todo es culpa del capitán del barco pirata, que ya saben quién lleva el parche ahí, así que gracias. No, 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 para nada. Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Bienvenidos a un capítulo más de este es su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. En esta ocasión estamos que no cabemos de gusto porque, para variar, insistimos cada semana, como dice el maestro Boone, le voy a robar su frase. Tenemos invitados que ni Obama tiene, ni el presidente tiene en sus conferencias matricinas. Invitados del privilegio que nos da haber trabajado ya 10 años en este asunto de cine experimental. Y bueno, antes de pasar a presentar a nuestro superinvitado, le quiero dar la bienvenida a mis colegas, colaboradores y amigos, amigues, que nos reunimos cada semana para cotorrar un poco el asunto del cine experimental. Y primero que nada, quiero saludar a Miquedisma Yadira Gutiérrez, que está en Tijuana. ¿Cómo estás, querida? Hola, Misha. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Hoy estoy contenta de que no es ayer. Feliz de que salió el sol y de que aquí estamos con un nuevo día, con ganas de cotorrar sobre cine experimental y conocer gente talentosa que es talentosa y creativa y humana, ¿no? Que ya son tres, tres características. Raras, raras. Me encanta porque, pues porque necesitamos conocer a gente que realmente, y fíjate, qué loco que ahora tenga que ser una característica, ¿no? Que para que alguien esté chido, te digan, es un gran ser humano, es un buen ser humano, es un ser humano, coño. Que seamos todos más humanos cada día. ¿Qué tal? Gracias por invitarme un día más al Coy Torreo y a conocer a gente chida gracias a esto. No, gracias a ti que te desmañanamos porque tú estás dos horas antes que nosotros y bueno. En fin, y por otro lado tenemos también al querido y nunca bien ponderado Maestro Bund, venerado en el suburbio, ese Pinolis, en donde vive, ahí en la colonia Roma. Maestro Bund, ¿cómo andas? Muy bien, pues también muy, muy contento. Me uno a la felicidad que expresa Yadira y pues... ¿Qué formales están hoy, Dios mío? Pues sí, pues sí, pero estamos empezando, estamos calentando motores. Ok, ok. ¿Pacto está en el camino? Bueno, ya nada. Pues sí. Pero bueno, solo esperamos que Mauricio no se quede con esa impresión. Perdón, bueno, nuestro invitado de hoy es Mauricio Obando, desde un hermoso pueblecito que no nos dijiste el nombre, Mauricio. Sí, se me escapó. Bueno, está en Bolivia, en ese bello país montañoso. Entonces, bueno, bienvenido, Mauricio. Cuéntanos, ¿cómo se llama el lugar donde está? Hola a todos, qué gusto, realmente, qué gusto, qué gusto. A mí me encanta compartir estos espacios y gracias, Micha, siempre por el interés, porque me siento siempre en casa conversando contigo. Realmente es de los pocos lugares donde uno se siente realmente cómodo de hablar lo que uno piensa y siente. Y bueno, estamos pues con gente muy afín y es un gusto estar compartiendo igual a Antonio, Yadira, Daniela, aquí desde Samaipata, el pueblito de Samaipata, la Colina del Descanso. Un lugar muy bonito donde siempre les invito a todos los que conozco que vengan, pues vale la pena. Gracias. No, pues qué envidia, qué envidia, Mauricio. Pues bueno, mira, nos da mucho gusto que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros y justo esto que Yadira menciona de las cualidades que ahora, pues al menos nosotros quizá, por eso somos amigos, ¿no? También, Yadira, por este tipo, o sea, buscamos gente que nos nutra, que nos alimente. Hay, de repente el cine, el cine en general, ya no digamos el cine experimental, tiene una, tiene, pues hay unos submundos ahí que se mueven alrededor y que cada quien trata de jalar para su molino. Y en general creo que el ambiente del cine experimental no está tan contaminado por eso, ¿no? Y te puedes topar personajes tan interesantes y generosos como Mauricio, que bueno, pues tuvimos la suerte de contar con su película Algo Quema, un documental durísimo, interesantísimo, en la pasada edición del festival. Y no sé si el maestro Bundt quiere empezar con su pregunta con Jiribilla o la vas a reservar para más adelante. Yo creo que normalmente la, la reservo como, como as bajo la manga, pero, pues sí me gustaría, pues también agradecer a, 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 a Mauricio y pues, sí, después, en un momento más platicaremos sobre Algo Quema, que fue un documental que, pues pasó por Ultracinema y nos dejó impactados, por decir lo menos, pero me gustaría, Mauricio, si nos puedes platicar un poco de dónde surge tu interés por, por el cine. A ver, que es una historia larga, así que voy a tratar de resumir en, en lo menos que pueda. Tenemos tiempo, no te preocupes, tenemos tiempo. Está bien. Bueno, pues tengo que empezar sí o sí diciendo que mis padres son cineastas, ¿no? Ya están un poquito en retirada y, bueno, ahí es, es obvia la, la influencia, ¿no? Sin embargo, yo como que crecí sin pensar en que yo iba a hacer esto, la verdad, ¿no? Si bien la, la cámara de video de, de, de Matic VHS, Beta, siempre ha estado presente en mi casa, con mi padre filmándonos todo el día, todos los días, todo el tiempo, a la familia. Bueno, pues era una cosa que se veía como muy casera, aparte de su trabajo, ¿no? Los, los dos son documentalistas, es una pareja que ha trabajado, eh, junta toda su carrera y lo sigue haciendo. Son personas alucinantes, impresionantes y, pues, bueno, es obvio que la influencia más obvia viene por ahí. Pero yo era como muy reacio. En realidad yo quería estudiar historia, la verdad, esa es la verdad. Y, y un poco que, como que México también fue el culpable de, de ciertas cosas en mi vida, porque viví dos años allá en Puebla y yo estaba en el, en el colegio todavía. Y una tarde nos juntamos con unos amigos a ver La Naranja Mecánica y teníamos 15 años. Entonces, es un poco inevitable para mí que ese momento dije, yo quiero hacer eso. Y, y fue raro porque yo nunca quería hacer lo que querían hacer mis papás, pero esa película sí me, me, se me metió demasiado adentro y me picó el bicho. Es así que me puse a ver, desde ahí, muchas películas. Desde ese momento ya empecé a ver mucho, mucho, mucho cine. Porque en realidad el cine que yo había visto en la infancia eran cosas bastante escogidas por mis padres y eso les agradezco también. Hasta el punto que yo me acuerdo que, por ejemplo, nos juntamos en familia a ver, por ejemplo, la película de Frida Kahlo, pero la, 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 la mexicana, ¿no? La antigua. Ya, ya no me acuerdo ahorita el director. Mis disculpas, pero no me acuerdo. Pero saben de la que hablo. Frida de Poleduct. Poleduct, exacto. Y muy interesante ver eso ahorita hacia atrás porque era como, también mi papá conseguía como animaciones checas, canadiencias, o sea, como cine de todo el mundo y es, es un placer haber tenido esa, esa infancia y esa, esa educación audiovisual de alguna manera, ¿no? Y obviamente era, era casi de rigor como que conversar siempre después de haber visto algo. Entonces, sí, como que de alguna manera puedo decir que he nacido entre cineforos familiares y películas escogidas y eso es alucinante. O sea, es otro gran, mundísimo privilegio y suerte de haber nacido en esta familia y, y que viene arrastrando el cine también quizás desde una generación anterior con mi abuelo justamente que tenía sus cámaras super ocho y, y filmaba también a su familia y luego el hermano mayor de mi papá y luego mi papá y luego mi hermana mayor y luego yo, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos, amén. Aunque la verdad es que yo no sé si vaya a tener descendencia, la verdad, entonces quizás se acabe conmigo esto, pero lo importante es haber hecho una película. ¿Ese es tu primer bebé? Ese es el hijo, exacto. Oye, pero a la final, ¿y qué te llevó a, qué te llevó a no estudiar historia? Porque a diferencia de muchos de nuestros invitades, todos hablamos de que sí, entramos al mundo del cine, pero nos decepcionó y nos salimos, y tú estudiaste licenciatura, maestría, y creo que hasta una especialización, y todos tienen que ver con cine, ¿no? ¿Cómo fue que no te fuiste por historia? Bueno, la verdad es que por eso digo que México es un poco el culpable, porque la verdad es que yo odiaba el colegio, siempre lo odié aquí y allá también, en todo lado, colegios jesuitas muy retrógrados, pero había un maestro de historia en mi colegio que de entrada nos dijo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver historia del siglo XX, desde el punto, no, ni siquiera del siglo XX, historia general, desde el punto de vista marxista, y yo no tenía mucha idea de eso y estaba como en mis 14 años, pero me marcó muchísimo, me marcó muchísimo esos dos años que pasé historia con este profesor hasta el punto de eso, de que yo quería estudiar historia por eso, por cómo se enfocaba la historia desde ahí, ¿no? La primera vez que me interesaba la historia, la verdad, y me apasionó tanto que estaba decidido a eso, y ahora como en un, viendo hacia atrás, me pongo a ver que realmente son dos ramas como inevitables en mi vida, yo creo que han estado las dos muy, muy presentes y se han juntado en una película finalmente, y eso me llena de felicidad realmente, porque son las dos cosas que más me gusta hacer quizás, como que aprender de historia, pero hacer otro tipo de cine, ¿no? Que no sea historiográfico, mucho menos. Sí, es que están relacionados, porque al final tú lo que estás haciendo aquí es contar historias, ¿no? Eres un contador de los chidos, los que cuentan historias. Sí, también, pero sin embargo, es como que cada vez me está jalando este otro bicho, que es esto de justamente, no necesariamente contar historias, ¿no? Un cine quizás no tan narrativo, o por lo menos no tan tradicionalmente narrativo, y escapar un poco de eso, ¿no? Como que intentar liberar las imágenes que yo haga de esa posible prisión que puede ser la narrativa quizás, ¿no? Entonces estoy explorando varias cosas ahora en un par de proyectos muy chiquitos, pero con el tiempo que tengo ahí explorando, experimentando. Es que es una de las grandes ventajas del cine experimental, ¿no? O sea, si bien puedes seguir tratando de contar historias que pueden no tener sentido para otras personas, para ti lo tienen desde la manera en la que tú estás buscando experimentar con el material, con las imágenes, con los procesos de revelado, con los procesos de edición, etcétera. Entonces, bueno, y de todas formas creo que tu vena historiadora, pues ahí se nota, ¿no? Se nota en tu trabajo. Y tampoco está tan mal, por ejemplo, en mi caso yo podría decir que es un poquito al revés. Yo sí estudié algo relacionado con la historia, y al final esa parte, o sea, la parte académica, si bien me sigue llamando la atención, no la nutrí, y más bien me dije, no, es que las imágenes son las que, como que por ahí ha ido yo, este, decantándome. Entonces, bueno, está súper padre, ¿no?, coincidir en eso. Y, pues bueno, lo, 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 cómo ves, aprovechando ahorita que dices que, bueno, estás trabajando en algunas piezas más, un poco menos narrativas, más hacia la experimentación, ¿cómo ves esta cuestión latinoamericana? Yo siento que hay como un boom también, está dando como que hay más espacios donde exhibir, hay más, digo, tú mismo estás, generaste el despacho del Festival de Cine Radical, ¿no? Platícanos cómo surge, qué hombre, cómo ves el panorama. Sí, es, es, este proyecto del Festival de Cine Radical es, es hermoso, igual es otro hijo, hije, muy interesante porque justamente con un compañero decidimos como, como casarnos realmente hace como ocho años para emprender este proyecto, y lo, lo armamos también junto a la, a la escuelita popular de Cine Libre, que, que es una escuelita itinerante y intermitente también, nacen los dos proyectos juntos porque, justamente el hecho de haber estudiado una licenciatura en dirección de cine, que eso ya es muy extraño de por sí, para mí la universidad me enseñó justamente lo que no quería hacer, y tuve muchas decepciones con la universidad, entonces los dos estamos muy decepcionados por lo que nos había pasado, y dijimos, como no podemos ver el cine que queremos ver en Bolivia, pues hay que hacer un festival, como no hay una escuela donde podamos aprender de la manera que queramos, queramos aprender, pues armamos una escuela, y como no, no vemos las películas bolivianas que queremos ver, pues bueno, las hacemos y también apoyamos y visibilizamos, lo más que podamos, la de otros realizadores y realizadoras, entonces, sí, es como que el festival desde su inicio, su lógica es como un poco visibilizar estos trabajos que nadie les da importancia, en absoluto, ¿no?, en Bolivia, si ha habido alguna vez algún festival que ha puesto un intento de una sección de cine experimental, por ejemplo, o de no ficción, ha sido algún rato de manera muy poco consciente, yo creo, así como en todos los festivales, yo creo en la mayoría que ponen lo experimental obligadamente para poner todo lo que no pueden clasificar y catalogar y encasilar en algo y que ahí se las arreglen, y a mí me parecía muy interesante que en el primer semestre de universidad me hayan dicho que para el trabajo final tenía que hacer una ficción y yo presenté lo que yo llamaba entonces un video de arte, que tenía otra necedad de nombrar y de catalogar algo, pero era un corto bastante loquillo con imágenes que había filmado mi papá de unas vocaciones familiares y todo muy torcido, ¿no?, era así como mucho efecto y transformar las imágenes y los audios, y bueno, me reprobaron en la universidad, entonces eso para mí fue alucinante, fue lo mejor que me pasó. ¿Cómo se te ocurre mandar esas cosas alocadas y extrañas a la gente normal? ¿Cómo? Sí me había enterado yo de esa calificación, me da gusto que haya surgido el efecto contrario, ¿no? En vez de decir, mira, aquí llego, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Sí, 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 a mí me encantó, lo veo con mucha alegría ese momento, porque además el maestro es como un gran reconocido director de cine boliviano, que no voy a decir su nombre, pero es como así de los maestros del cine boliviano, que claro, toda la carrera estaba siempre apuntada a lo que se supone que tiene que hacer el cine, y cómo tiene que hacerse, y cómo tiene que filmarse, o sea, como que ya el cliché y el tópico al máximo, la hegemonía total en cómo hacer cine, ¿no? Entonces todo enfocadísimo hacia la ficción, y yo y quizás un par de compañeros, estábamos como que quizás explorando otras cosas desde el principio. Entonces mis primeros cortometrajes de ejercicios los mandaba a los festivales universitarios y los ponían en la categoría experimental, y para mí eran documentales, para mí eran documentales, pero los metían en el experimental. Entonces eso me parece bastante interesante, porque luego descubrí que sí, ahí estaba una beta que me gustaba mucho, ¿no? Quizás sí experimentar con el cine, pero más con imágenes ajenas, ya creadas, y experimentar con ellas, ¿no? Entonces, hermosa experiencia el haber vivido una tradicional carrera de cine para saber qué no quiero hacer, ¿no? Eso está maravilloso. Sí, para eso sirven esas calificaciones en la escuela, para darse cuenta hacia dónde es que una se quiere dirigir. Exacto. ¿Y luego qué pasó? Ajá, dijiste, bueno, ok, ya, esto es lo que no quiero hacer, y te fuiste como metiendo más por esta beta, por llamarla de alguna manera, ¿y luego qué pasó? Ah, sí, bueno, acá va la universidad, hicimos una tesis colectiva, una película de ficción truchísima, como le llamamos acá, chafa, chafísima, muy mala película, la verdad, y lo sabían también nuestros jurados, nos pusieron la misma nota a todos, y eso también fue genial, porque fue como un golpe a la cara para todos, de saber realmente qué queríamos hacer, no tanto por la nota que nos pusieron, sino para plantearnos el cine que queríamos hacer. Muchos compañeros siguieron como por la beta de la ficción convencional, y otros nos fuimos por otros lugares, y aún así seguimos trabajando juntos en algunas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo después me voy a Argentina a hacer este estudio de documental creativo, y ahí se me abre la cabeza muchísimo, ¿no? Ahí conozco autores y realizadores, y obras que no hubiera podido ver realmente en ese entonces de otra manera, todo todavía era en DVD, y DVD pirata, y bueno, también pasé otro tiempo allí en México, y conocí estos lugares, piratas, alucinantes, donde iba a gastar todo mi dinero, y me compraba todo lo que no podía encontrar en Bolivia, en lo pirata, Entonces me traía de verdad como maletas, de DVDs de México a Bolivia, con muchas películas que no habían acá, y así fui armando la videoteca, que hasta ahorita sigue, ¿no? Ahí son un montón de DVDs que están en la videoteca de la escuelita, y volviendo de Argentina, dejé de filmar cosas hasta que hice la película en 2018, entonces pasaron siete años sin que yo filme, ni haga nada propio, me dediqué al festival, a la escuela, y a trabajar en la televisión, que eso también es otra cosa, otra escuela muy interesante, de saber cómo no quiero hacer audiovisual, ¿no? Entonces he trabajado reportero, y hacía muchos reportajes al mes, y evidentemente es como un chip, que se te puede ir metiendo muy sutilmente, y te va mareando la cabeza, pero por suerte estaba equilibrándolo, con el festival y la escuelita, donde realmente era el otro lado, hacer el sobrepeso, y eso me encantó, porque en la escuelita, éramos tan abiertos, que realmente a un colega, le podemos decir que era el próximo tallerista, y yo, y mi amigo con el que creamos la escuela, entrábamos de estudiantes, y la próxima semana, nosotros éramos los facilitadores del taller, y el anterior facilitador, se volvía estudiante, entonces era muy horizontal, muy lindo, y cada quien nos mostrábamos unos a otros, y a otras cosas alucinantes, que cada quien iba consiguiendo, y averiguando, entonces, y además nos poníamos, lecturas, un compañero igual, hizo un ciclo de lecturas de libros, buenísimos, empezando por, por ejemplo, no sé, Cine Expandido, de Gene Youngblood, hasta Mi Último Suspiro de Buñuel, o sea, un libro mensual, durante un año, ir leyendo, y todos nos juntábamos a charlar el libro, entonces, muy hermosa experiencia, de autodidactismo colectivo, que era justamente lo que necesitábamos, y queríamos, y esa fue la escuela, por siete años, que me sirvió quizás mucho más, que haber filmado cosas, o la necesidad de hacer cosas, en vez de realmente plantearse lo que uno quiere hacer, a veces hay como esta necesidad de, quiero filmar, pero no sé qué, y en vez de filmar, pues bueno, también nos empezamos a fijar en otras imágenes, que ya se habían creado, voy a contar muy rápidamente, una experiencia hermosa, que se tuvo en la escuela, un taller que se llamaba, o Indio Nuestro, que se trataba de hacer, exploración, de cómo se había representado al indio, en las películas bolivianas, y como que, hacer nuestras propias películas, con esas imágenes ya hechas, no salió ninguna película como tal, solo un par de ejercicios interesantes, pero era muy lindo, reflexionar sobre eso, es así como, qué filmaba nuestro cine, y cómo filmaba a nuestra gente, y claro, siempre era, el indio era una parte más del paisaje, era casi una foca más de los Andes, y siempre en un sentido, y un estereotipo, siempre decantado en lo telúrico, y en lo místico, y en el idealismo del indígena, y el romanticismo también, entonces fue muy lindo, muy lindo ese taller, la verdad, y así, uno, cada quien en la escuelita, como que íbamos conociendo, más realizadores, y realizadoras bolivianas, de antes, latinoamericanas, y mundiales, mostrándonos cosas, todas las semanas, todos los sábados, y esa escuela, como que, que me llevó a mí, como simplemente a pensar mucho, qué quería hacer, y ahí ya fue, como que, apareciendo la película, porque, ya me metí a husmear un poco, en los archivos familiares, como les digo, primero en los más recientes, luego más atrás, más atrás, más atrás, y descubro que mi papá tenía guardado ahí, un cajón con super ochos, que van a ser como un poco, el disparador de la película. La verdad es que, te escucho, y ya estoy prácticamente, haciendo las maletas, entonces, se antoja muchísimo, todo este, todo este ambiente, que nos planteas, vamos, vamos a un, breve corte, de nuestros, patrocinadores, más, más comprometidos, y regresamos, en unos instantes. Lo que van a escuchar, a continuación, no es un top, son historias, salidas, de lo más profundo, de las secundarias, del cine experimental, nada es original, es el podcast, más pirata, de las redes, y lo que escucharás aquí, te va a dejar pensando, sobre todo, esta noche, antes de ir a dormir. Bueno, pues, ya estamos de vuelta, esta charla, me, me, me entusiasma, enormemente, y pues, bueno, ya que, ya que, ya que, ya que, empezaste a hablar un poco, cómo es que, encuentras el material, de, de algo quema, pues, pues, vamos con la pregunta, incendiaria, metafóricamente hablando, pues, platícanos un poco, cómo, 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 cómo surge, cuáles fueron tus impresiones, al, al revisar este material, porque, bueno, a mí, he de decir que, ha sido una de las películas, que más me ha movido, en estos últimos meses, entonces, pues, por eso también, me entusiasmaba mucho, conversar contigo, cuál, cuál, cuál fue, como esa, esa primera impresión, de, 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 de revisar estos materiales. Sí, justamente, lo que tú dices, el revisar estos primeros materiales, en Super 8, quizás fue, el principal disparador, para pensar, que sí podía ver una película ahí, no sabía qué película, obviamente, nunca supe qué película era, hasta, hasta tener el, el, el corte, más avanzado, de hecho, no había final, no había muchas cosas no pensadas, que se resolvieron, obviamente, en, en montaje, pero sí, esa primera impresión, de esos primeros materiales, fue fundamental, porque, la imagen, eh, física, eh, que yo tenía, de mi abuelo siempre, porque nunca lo conocí, era siempre como, la foto, de la sala, donde está, la foto grandota, de este militar, de este militar, en blanco y negro, con el uniforme, y haciendo el, el saludo militar, eh, y con esta estética, muy, muy, estereotípica, y muy clásica, de este, de estos militares, en blanco y negro, que tanto hemos visto, en nuestro continente, y obviamente, en otros también, pero es como que, casi se repite, la misma figura, y la misma imagen, de, de estos militares, no, eh, como que, el gesto, el gesto muy, muy serio, y, y saludando, el saludo militar, y, el bigotito, y era como, esta imagen que yo tenía, no, entonces, al ver los super ochos, se me amplió, esa imagen, de mi abuelo, porque, por primera vez, lo vi a color, eso ya me, te cambia, muchísimo la percepción, la primera vez, que lo vi moverse, porque no había visto, imágenes de él, el movimiento, y no había visto, imágenes de él, como, como civil, como alguien, no militar, no, entonces, fue, fue ver, otra faceta de él, completamente diferente, entonces, ahí se me amplió, muchísimo su imagen, y, y yo sabía, que había algo ahí, pensando, siempre, casi más plásticamente, ¿no?, casi más estéticamente, era como algo, que me, me impresionaba mucho, y, por otro lado, estaba, más allá de las imágenes físicas, la imagen, familiar, que se había construido, de mi abuelo, a través de la, de las generaciones, ¿no?, de mi papá, de mis tías, de mis primas, que, que era una imagen, quizás, mucho más fuerte, que las otras, o que hacían un, un balance, o un, o un contrapeso, muy fuerte, que es esta imagen, que reforzaba, la idea de alguien, de un militar, que era, impecable, inmaculado, en lo que hacía, de una rectitud impecable, y de, y de ser como, el militar bueno, digamos, y un, un padre, súper amoroso, y una, un esposo abnegado, y, y evidentemente, eso se revelaba, en las películas familiares, también, entonces, como que se iba, reforzando una imagen, en vez de que, estos súper otros familiares, como que cuestionen algo, se reforzaba, aún más, la imagen familiar, la versión familiar, eh, entonces, yo me meto, como que, a conseguir todos, quería absolutamente, todos los rollos, todas las imágenes, todas las fotografías, todas las cartas, que, quería absolutamente, todos los materiales, y, en eso también, mi familia se portó, muy, muy bien conmigo, me, me dieron acceso, a todo el material, de manera, desinteresada, y, y amorosa, y, como que fui, absorbiendo de todo, y, entre estos materiales, que había guardado mi papá, también, evidentemente, había, eh, ciertos archivos, que eran oficiales, llamémosles, que estaban mezclados, con los familiares, incluso, a veces, en el mismo rollo, de Super 8, estaban mezclados, filmaciones de actos militares, por ejemplo, y las vacaciones de la familia, y, y se mezclaban, y, e incluso, en un par de rollos, incluso, estaban mezclados, ya, por doble exposición, ¿no? Simplemente, por un error humano, de haber retrocedido la cámara, y filmar algo encima, entonces, cuando yo veía eso, para mí era, como el resumen perfecto, la síntesis perfecta, de, de algo que quería hacer, eh, porque, estaban juntando esos dos mundos, ¿no? Como, el mundo militar, y lo familiar, y ahí, entonces, se empieza a ver, como, ya, dos acervos más claros, ¿no? El familiar, el oficial, pero, eh, quizás, lo más interesante, que pudo suceder, es el, el hecho de haber, buscado, indagado, y conseguido, otros archivos, que van a ser, el contrapeso, de quizás, estos otros dos, que siguen, reforzando la misma imagen, del abuelo, del militar, que van a ser, materiales, eh, cinematográficos, que denuncian, los, los crímenes de estado, de, de, del gobierno, y de los gobiernos, donde estuvo, eh, participando mi abuelo, y entre ellos, el principal, eh, va a ser justamente, una película de Jorge San Ginés, de 1971, que se llama, El Coraje del Pueblo, donde, la película empieza, eh, muy fuerte, con un plano secuencia, muy largo, de siete minutos, de una masacre, eh, y luego, la siguiente secuencia, va a ser, eh, poner los nombres, y apellidos, de los responsables, de esa masacre, y de otras, hacia el, sobre todo, hacia el, hacia el pueblo minero, en los Andes de Bolivia, ¿no? Esa es, esa es como la gran cruz, que, que carga, la historia de Bolivia, ¿no? justamente, el movimiento minero, como lo más fuerte, políticamente y socialmente, versus los gobiernos militares, ¿no? Entonces, yo voy, un día, a ver esta película, El Coraje del Pueblo, a la sala de Jorge San Ginés, que tiene una salita, allá en La Paz, una salita hermosa, y él estaba presentando sus películas, después de mucho tiempo, que no las hacía públicamente, y la presentaba él, la película, y etcétera, ¿no? Entonces, yo fui a ver, pero estaba, como un poco desprevenido, de lo que iba a ver. Me senté en primera fila, escuché lo que decía Jorge San Ginés, y empezó la película, y obviamente, a los siete minutos, yo ya quedé absolutamente devastado, porque, aparecía la foto de mi abuelo, con nombre y apellido, como responsable de esa masacre, y de muchas otras, y con cifras de muertos y heridos, y junto a otros militares, ¿no? Entonces fue durísimo, porque además, yo estaba ahí solo, en la sala, y frente a Jorge San Ginés, y fue durísimo, pero fue increíblemente valioso, también ese momento para mí, porque lo que no podía decirme de mi familia, me lo dijo Jorge San Ginés en sus películas, ¿no? Y quizás son los únicos materiales, cinematográficos, verdaderamente de denuncia, de esa época, no existen otros, ¿no? Son películas, aparte de todo su contenido militante, y de denuncia, son películas maravilosas, ¿no? Entonces, esa película marca tanto, que evidentemente voy a poner varios fragmentos en el corte final de algo, que van a ser justamente quizás lo que les digo, el contrapeso de toda esta pesadísima imagen familiar, que se había reforzado también por la imagen oficial, y las imágenes que ese gobierno también se había filmado a sí mismo, ¿no? Como un gobierno igual de, tratando de humanizar a sus, a sus dictadores, y demostrarlos con sus familias, y que, y que están trabajando por la nación, ¿no? Entonces, fue muy interesante tener esos tres archivos, y bueno, ya fue luego directamente entrar a un proceso personal propio de armar varios cortes de la película, hice como cinco cortes antes de trabajar con la montajista, y en esos cinco cortes, lo que yo hacía era armar secuencias donde yo manifestaba por escrito, con texto en pantalla, lo que yo iba sintiendo y pensando, y fue muy interesante porque ya al trabajar con la montajista, evidentemente tomamos un rumbo que eliminamos los textos en pantalla, y como que eliminamos de alguna manera mi voz literal ahí escrita, y fuimos tratando de ordenar la película de una manera, o sea, con una consigna bastante interesante que la planté, que yo trataba como un poco de reflejar la experiencia que yo tenía con, con el visionado de los roles familiares, entonces yo planteaba que se tenían que dejar los rollos enteros, por ejemplo, secuencias enteras, ver el inicio de esas películas familiares, el final, y poner el relato de mi padre, por ejemplo, encima, que eso también fue un acierto, creo yo, el hecho de que la primera vez que vi los rollos de Super 8, lo hice junto a mi papá, porque yo ni sabía usar el proyector de Super 8, y él me ayudaba, y yo decidí en ese momento grabarlo, y que él cuente lo que él está viendo, en vivo, y que se quede eso, y sin saber si lo iba a usar o no, sin saber si realmente funcionaba o no, pero bueno, finalmente entran en la película un par de rollos narrados por él, y creo que eso le da justamente el toque interesante, escuchar qué dice el hijo, sobre lo que está viendo de su familia y de su papá, entonces, en esos cinco cortes, experimenté mucho con el texto en pantalla, y ordenando y reordenando las imágenes, hubo un corte que era plenamente, solo imágenes, realmente solo imágenes, no había ningún texto, luego había un corte que tenía texto en todo lado, y había un par de cortes que tenían una mezcla de los dos, y luego ya con el productor ejecutivo, decidimos que era necesario involucrar a alguien más, y fue un acierto total trabajar con Cecilia, la montajista, la montajista muy buena uruguaya, que ella también tenía mucho interés por trabajar con archivos, ella misma también trabaja con sus archivos familiares, entonces, fue genial que alguien que no me conozca, que no conozca a mi familia, y que no conozca de manera sesgada la historia de Bolivia, venga y visionemos todo el material juntos, que le conozca todo el material, y que con él ya vamos armando de cero, otro nuevo corte, él igual, por supuesto que vio los anteriores cortes, pero era realmente empezar de cero una nueva etapa, donde a mí me interesaba, justamente eso, quizás dejar rollos enteros, para que se refleje un poco mi experiencia de ver cosas completas, yo no veía cortados los rollos, tenía que verlos de principio a fin, todos con sonido, sin sonido, y eso nos dio pie a como ir armando un poco más secuencias grandes, igualmente en ese tiempo, me puse a hacer entrevistas a la familia, y ese también es como otro material más importante, por supuesto, pero inicialmente yo no pensaba utilizar esas imágenes en la película, para mí eran como materiales de investigación, para de ahí crear imágenes, pero nos dimos cuenta que las entrevistas contenían algo muy lindo, que también me parece otro lindo acierto de mi parte, que es que no eran entrevistas tan convencionales, tan institucionales, que se conviertan en algo justamente institucional, y no algo más bien íntimo y familiar, y algo que me gustó hacer con la familia, era justamente que yo no quería que me hablen de manera, digamos, políticamente correcta frente a la cámara, y quería como que desatar la emoción ahí, porque la premisa de la película, que yo les decía siempre al equipo, es que es una película sobre mis emociones, frente a estas imágenes, no una película sobre el abuelo o el presidente, sino es una película sobre mis emociones, frente a esas imágenes, entonces bajo esa consigna, digamos, fuimos explorando los testimonios también de mi familia, y el acierto está en que la emoción en ellos, creo que se destaca, y sale a partir del encuentro físico también con materiales, la charla con la prima, sale a partir de ver una revista y unas fotos de mi abuela, y los libros que escribió mi abuelo, la entrevista con mi tía, sale a partir de que escucha unas cintas magnetofónicas, en las que va a escuchar a su papá después de 40 años, y cuando le hablaba cuando él era adolescente, entonces era inevitable que salga ahí lo emocional, entonces son aciertos que creo que no hubiera funcionado, sin el acercamiento previo a esos materiales, y filmar esos momentos de acercamiento, de enfrentamiento con esos materiales, igual a mi papá le mostré las cámaras antiguas que se habían guardado, las cámaras de fotos, las cámaras de Super 8, y varias fotos para desatar la conversación, entonces creo que en ese sentido, las entrevistas realmente revelaban, no información necesariamente, quizás en algunos momentos sí, pero sobre todo el cómo decían las cosas, la familia, era más importante el cómo están expresándose, que casi el contenido mismo, entonces era muy emocional para mí, y al parecer funcionaba para alguien más, y así le dimos una secuencia muy concreta, a las entrevistas familiares, creo que hasta ahí puedo contar un poco, los tipos de materiales que he ido encontrando, y más o menos que he ido haciendo con ellos. Está fantástico, Mauricio, la verdad es que es una historia fascinante, fuertísima además, yo no sé si hubiera tenido el valor de enfrentar con tanta magia, como lo haces tú, un tema en tu película, así de fuerte, pero bueno, esto ya es una masterclass, porque también es ese acercamiento a los materiales, como de entrada se me quedó en tu participación pasada, este asunto del, se me quedó en el tintero comentar sobre los entrecruces, afortunadamente existen proyectos como el Festival de Cine Radical y Ultracinema, que de repente esas barreras no nos importan mucho, simplemente es un poco como para poder programar juntas cosas parecidas, que no nos brinque tan duro, pero el documental es riquísimo, o sea, no es así, como que estamos acostumbrados a, a ver el, a tener como que la idea del documental clásico, del todopoderoso documentalista, que con su cámara retrata la realidad, y tu trabajo es ejemplo de, de estos entrecruces entre el trabajo de archivo, la investigación, la historia, la historia oral, todo bueno, pues es una cosa maravillosa, y otra que me encanta, es que yo tenía a mi profesora Marina Goldowskaya, nos decía, es que, o sea, eso de la mosca en la pared, es, o sea, está bien, pero es mucho más divertido ser la, como dice Herzog, la abeja que pica, ¿no? La avispa que pica, y esto son, o sea, está increíble que tú les hayas mostrado materiales, y que después hayas tenido la, la posibilidad de conversarlo, de grabar sus reacciones, eso es valiosísimo, es muchísimo más valioso quizá, la reacción es su, su mirada, sus gestos, increíble, qué maravilla, qué maravilla que, que tuviste la, la posibilidad de, de acercarnos, y bueno, ya ni hablar, ¿no? De lo, de lo enriquecedor, y lo, del tesoro, pues, que deben ser estos materiales, ya, o sea, para la historia de tu familia, evidentemente, que es, que es de donde surge, de donde parte tu proyecto, para la historia de un país, o sea, tienes en, tienes en las manos, hay un, un tesoro que, yo, yo, coincido con, con Antonio, es una película, ya, yo me atrevería a decir clásica, ya fundamental de la historia, del cine latinoamericano, ¿no? Es una película poderosísima, tienes que estar muy orgulloso de, de, de que tu, de que tu hija, ande por ahí circulando, y, 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 y alimentándonos, a muchos, ya se me olvidó que te iba a preguntar, yo estoy aquí, deshaciéndome en halagos para tu trabajo, no, 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 te iba a preguntar, en lo que, tenías algo en el tintero desde la última vez, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, si no, si no, yo, yo, yo entro, porque, eh, bueno, y estos entrecruces, los que habla, Micha, me parece que, que lograste un, un, un gran balance, es una película con un gran, gran equilibrio, creo yo, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, cómo vio tu familia el resultado? ¿Qué, qué, qué pensó? Y, bueno, San Ginés, pues es un referente importantísimo en el, en el cine, pues no solo latinoamericano, yo diría que, que mundial, ¿vio, vio la película Jorge San Ginés? Eh, no lo sé, es como, es bien extraño, eh, ese, ese proceso, porque, para conseguir sus imágenes, nos acercamos, obviamente, eh, a su productora, y, y le, le mostramos, ¿no? más o menos, los pedazos que iban a entrar, pero no, no algo montado, no sabían cómo iban a ser montados, simplemente le decimos que queríamos usar estos pedazos, y tardamos mucho en, en recibir una respuesta, pero por fin nos enviaron, eh, los materiales. Nunca crucé palabra con Jorge, a pesar de que la, la, la pedí, ¿no? Pedí como, como verme con él, y hablarle de la película, y todo, pero, pero no, no se dio, no podía, o quizás no quiso, que es bastante común, eh, porque él no, no, no se relaciona tanto, ¿no? No tiene mucha apertura, y tiene mucho cuidado con sus películas, y con sus entrevistas, y está muy bien eso, entonces no es tan accesible, pero fue también otra, otra suerte que pueda, eh, aceptar el uso de, de estas, de estas imágenes. Eh, yo creo que hay un tema muy delicado ahí, ¿no? Porque justamente en los años en que Jorge empieza a hacer sus, sus primeros trabajos, y los más politizados antes de su exilio, pues bueno, estaba ahí mi abuelo en el otro lado, ¿no? Y, y de hecho yo creo que, eh, si bien tenía, eh, incluso llegó a, a, a conocerse con mi papá, ¿no? Por, por su profesión, ¿no? Eran como cineastas bolivianos, se conocieron, y eran amigos y todo, ¿no? Pero evidentemente ya quizás hablar de mi abuelo, con Jorge era otro tema, realmente, ¿no? Entonces, fue una cosa más, eh, de trámite, una, una, una pequeña burocracia ahí de acceso a las imágenes, pero nada, nada más, y, y no sé si se ve el momento en que pueda comenzar con el de la película, espero que la haya visto, realmente espero que la haya visto, y, y si la vio y no, no, no surgió nada, también, más por algo, ¿no? Quizás también le repugnó y está bien. Bueno, yo que tú se la mandaba. No, de, de hecho, le, le, le dijimos a la productora, ¿no? Aquí está la película lista para verse, les invitamos, ven como la invitación oficial a venir, pero, bueno, no se dio y, y no es, no es una sorpresa, o sea, no nos sorprendió que no quiera ver, ni, ni participar, ni hablar, ni comentar, ni nada, ¿no? ¿Y la familia cómo respondió? Ah, sí, eh, pues bueno, eh, el único final para la película que yo contemplaba, era justamente la familia, eh, viéndose a sí misma. Eh, es así que, les, les muestro el primer corte, eh, les he mostrado el primer corte, pero, con una, con un interés mío detrás, que era filmar ese momento, y grabar ese momento. Entonces, el final que vimos, que vemos ahora en Algo Quema, el final que está, es, un testimonio real, mío, hacia mi familia, en el momento, en que, acaban de ver el primer corte, o sea, acaba de terminar el primer corte, y yo salgo a decirles estas palabras, que se ven en el final de la película, y, de hecho, filmé también, ese, ese momento, en que yo hago esta, como esta casi, casi performance, catártica, eh, frente a ellos. Está filmado, pero decidimos no usar esas imágenes, y solo mantener el audio. Entonces, es un testimonio real de ese momento. Entonces, sí se mantiene de alguna manera, la idea inicial, de que la única, el único final posible, era como, la familia, viene hacia sí misma, y yo, por fin, digamos, diciendo algo al respecto, de todo lo que hemos visto en la película, y que fue una decisión muy importante, ¿no? Es así como, la película te exigía, eso ya fue, como siempre dicen, quizás, es un poco cliché, pero se aplica de manera real, esto de que la película te va pidiendo, las cosas que necesita, y se va formando de ella sola, y te pide cosas, que saques, o que metas más cosas, generalmente sacar, pero en este caso, sí se, sí se hacía necesario, un momento en que yo, como autor detrás de esto, pueda manifestarme, al respecto, ¿no? Entonces, me pareció congruente, y coherente, con la película, que yo, registre ese momento, plenamente emocional, de decirles, las cosas que yo quería, a mi familia, y sobre todo, de lanzar preguntas, más que, respuestas, o cosas, concluyentes, que yo, pienso, era como, preguntarles cosas, ¿no? ¿Por qué mi abuelo hizo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y finalmente, como una, como una cosa muy orgánica, natural mía, que se dio esto de, el hecho de, aceptar, las imágenes de mi abuelo, y, y, y no rechazarlas, ¿no? Porque creo que es lo, justamente, la antípoda de lo que, de lo que han hecho, la mayoría de los miembros de mi familia, que es, rechazar la, la imagen negativa, digamos, de, de mi abuelo, eh, y solo aceptar las imágenes positivas, ¿no? Eh, entonces me parecía a mí que, y me salió en ese momento, esto de, de aceptar todas esas imágenes, ¿no? Y aceptar todas las versiones que he podido ver, porque el rechazar alguna significaría, negar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, salió así, y fue muy interesante, porque el final lo montamos, primero con las imágenes, yo me colgué la cámara al pecho, entonces, y mientras les hablaba esto a mi familia, entonces se veía a la familia como reaccionando a lo que yo decía, y no funcionaba, aunque parezca una buena idea, digamos, como final, era, rozaba, rozaba el posible morbo, o, o cambiaba realmente el tenor de la película, y podías, no sé, hasta sentir quizás hasta lástima por la familia, o algo así, que era lo que no queríamos, digamos, ¿no? entonces, entonces, eh, eh, Juan, mi colega, con, con el que estaba muy presente en el montaje, pues, bueno, dijo, pero es inevitable que haya una imagen, ¿no? ahí como de, de fuego, ¿no? Y entonces fue que se creó esta imagen del cerillo, y quedó, quedó, quedó conforme para mí, porque era una imagen, yo le llamo una imagen interior, ¿no? No era, no era ver algo exterior, no era ver a la familia, no era ver de nuevo al, al abuelo, o a los, o a los, o a los familiares, era ver, o intentar, emular un espacio interior, y unas, y un sentimiento de una emoción interior, entonces, eh, terminaba de cerrar perfectamente de alguna manera con el título también, ¿no? Entonces, conceptualmente como que cerraba un círculo interesante ahí, eh, hasta ahí creo, sí. ¿El título apareció después de ese momento, o tú ya lo traías porque algo te estaba quemando desde el momento que, tal vez viste esas imágenes en la función, en primera fila, ¿no? ¿Cómo, cómo vino la película del título? Porque realmente sí cierra la historia, por completo. es, es, es una linda historia la del título porque cuando estábamos viendo por primera vez los materiales, todo entero con la montajista, pues yo había nombrado un par de archivos que veía con mi papá, que son los que se queman al principio, cuando no, no sé usar la proyectora de Super 8 y se queman, entonces no sabía cómo nombrarles a esos pedacitos fallidos, ¿no? entre comillas, eh, entonces les, les nombraba algo se quema uno, algo se quema dos, algo se quema tres, entonces, eh, yo, yo, yo les dije, ¿no? Es como que algo se quema, suena bien, ¿no? Y luego Juan viene y me dice, sí, puede ser, pero ¿y qué tal algo quema? Y, funcionaba algo mejor, algo, algo sucedía ahí bonito, ¿no? Y luego ya evidentemente era muy obvia la relación, la metáfora con, con la fragilidad de la película, del celuloide, de que se quema fácil, y bueno, la clásica analogía con la metáfora, memoria, ¿no? Que, que es, que es prácticamente igual, ¿no? Como que los roles de Super 8 terminaban de evidenciar que son una manera muy linda de, de intentar representar la memoria por su fragilidad y por su, por su información a veces escasa o borrosa o cortada, fragmentada, sobreexpuesta, subreexpuesta, todo eso aplicaba a la memoria, sí, se aplicaba perfectamente, ¿no? Se cerró, se retitó como, como metáfora, quizás un poco obvia, pero funcionaba. Ahora que cuentas la historia, pues, suena todavía más maravilloso, porque, digo, hay una cosa que a mí en lo particular me fascina, es, es triste por un lado, pero es mágico, es esto, ver las películas arder, ¿no? Y siempre creo que cuando en el cine, cuando todavía la pasaban en celuloide y de repente por ahí se atoraba, pues todo el mundo, así como que el, gritándole, chiflándole al cácaro, porque pues veías cómo empezaba ahí a aprenderse, y era un éxtasis, ¿no? Estas películas que juegan a eso son maravillosas, digo, se pierde el material, y en tu caso, pues, pues está bien bonito, ¿no? Está bien bonito esta, esta historia que, ay, no sé, qué maravilla que pudimos platicar contigo, y ahondar un poco más sobre, sobre el tema, este, gracias Mauricio, de verdad. No, a ustedes, y justo me, me traes a la memoria, un momento que me, que me gustaría contar, un momento muy especial, como, como todos estos que he estado contando, eh, que me parece muy importante, porque la película yo la apliqué a, a todos los fondos posibles bolivianos, que son dos, que habían dos, y ya hay uno ahora, eh, por suerte ya tenemos de nuevo, Ministerio de Culturas, pero eso no significa que, que funcione nada, pero por lo menos ya, no hay una dictadura que lo haya eliminado, eh, lo que pasa es que, eh, al aplicar, no, no gané nada, ¿no? Los, los dos fondos que habían, no, no gané nada, entonces empecé a moverla por un par de laboratorios, que, que me llamaban la atención, que no son los laboratorios, les voy a llamar institucionales, porque realmente creo que esa es la palabra, de los festivales institucionales, sus labs me parecían siempre muy perversos, ¿no? De querer moldear siempre las películas a su, a su línea, y alinearlas con lo que quieran ellos ver y programar, y que nuevamente una, una especie de, de nuevas pequeñas hegemonías por ahí, según el festival que se ve, incluso dentro de la región, aquí en Sudamérica, entonces, eh, hubo un laboratorio que se, que, de un proyecto maravilloso, que era la, la escuela transfrontera, que era encuentros entre, realizadores muy jóvenes, emergentes, entre Bolivia, Perú y Chile, y a este, mandé a este lab, salió a este lab, y, en el lab pude desarrollar un montón de cosas, fue un, un aporte valiosísimo a la película, de hecho fue, el, el único lab de dos, que realmente, como que me, me, me causó muchas impresiones, y me abrió aún más la cabeza, y en este, en este lab, tuvimos el lujo, tremendo, de tener, a, a un compatriota suyo, Morris Trujillo, que, que bueno, ya es un buen, 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 bien conocido, eh, hacedor de, de cine experimental, y cine expandido, no, entonces, tuvimos el enorme placer, de tenerlo a él ahí, y para el final del laboratorio, la última noche, pues el bueno tenía una presentación, no, con sus proyectores de 16 ahí, a dos máquinas, haciendo lo suyo, no, haciendo su magia, y fue impresionante para mí, realmente ese momento, porque, hay un momento exacto, y sublime para mí, que es en el momento, en que él está, mostrando sus imágenes, y decide, conscientemente, parar la película, para que se queme, y ver eso, proyectado de manera grande, en la pared, donde estábamos, fue impresionante para mí, y lloré, lloré en ese momento, en que vi la película quemarse, y que es la que estaba quemando, adrede, lloré, y fui a abrazarlo, y lloramos juntos, y Morris le agrimeó, y yo le agradecí, por lo que me había dado, y él no entendía bien por qué, ni yo, y no importaba, pero los dos, nos pusimos muy emocionados, con eso, y para mí, fue fundamental eso, porque yo ya venía, trabajando la película, y todo, pero más allá, de cualquier, entendimiento racional, o intelectual, sobre eso, es una experiencia, sensorial, y emocional, tremendamente fuerte, por lo menos para mí, yo fui directo, ante abrazarlo, a muchos otros chicos, y chicas, como que, bueno, está bien, o ni siquiera me gusta, es así como, prefiero, no sé, ejerzo, y está todo bien, pero, para mí, esa materialidad, quemándose ahí, para mí, fue fundamental, y no solo para la película, en mi vida, fue un momento sublime, entonces, fue muy lindo, y quería compartir, ese momento, con ustedes, qué maravilla, qué maravilla, el buen Morris, saludo, saludo por ahí, ya fue invitado, acá al podcast, no podía fallar, sí, claro, lo escuché, lo escuché, esa es una parte, increíblemente maravillosa, del cine expandido, también, este juego, matérico, como dices, y, y bueno, aprovecho eso, para recordarles, vamos a hacer un comercial, que tenemos abiertas las instrucciones, al laboratorio de cine inquieto, antes de seguir platicando con Mauricio, que justo, está encaminado, hacia ese, hacia ese rumbo, hacia el cine expandido, y, ya tuvimos en los capítulos anteriores, a los cuatro autores, entonces, para ahí, para que después de esta maravillosa, anécdota que nos cuenta Mauricio, se acerquen a nuestro laboratorio, que, en realidad, va a estar bien, bien interesante. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Inscríbanse. Ah, sí, 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 por favor, inscríbanse. Perdón, perdón por el comercial Mauricio, pero no podía dejar de hacerlo justo ahorita, que tú tocaste el tema del cine expandido. No, por favor, yo también voy a seguir haciendo publicidad de eso, me adhiero, porque estos labs y taleres, son realmente los necesarios. Y es como, es como dices tú, o sea, me parece, me parece muy interesante, con el maestro Bund, hemos tratado igual de, de, de sacar proyectos, pues, medianamente interesantes, para que la gente se suma, algunos han sido exitosos, otros no, pero, o sea, la forma en que tú nos cuentas de cómo, tu verdadera escuela, yo también he pensado, luego que me preguntan, ay, tú estudiaste cine, no, afortunadamente no, bueno, al menos no en escuela, entonces, este tipo de, así como tú lo hiciste, eh, de autodidacta, con, con amigos que de veras, les apasionaba el cine, con amigos que de veras, tenían el compromiso también, es, es, es maravilloso, o sea, para aquellos que digan, ay, es que no voy, no puedo hacer cine, porque no estudié, no fui a la escuela, no, no, mentira, o sea, el cine es tan noble, tan maravilloso, que, que se puede, se puede, también, puedes ganarte tu, tu sitio, pero el chiste es, simplemente, que te atrevas, y que, y que te encuentres, a lo mejor, cómplices, como los que tú te encontraste, como los que tenemos nosotros, ¿no? en Ultracinema, aquí, digo, eh, que, no, no le pagamos ni un centavo a Yadira, para que se pare a las 10 de la mañana, a, a las 10, micha, cuando entró Mauricio, me levanté a las 8, en sábado, después de haber dormido, en estos últimos 3 días, 2 horas, güey. Ni tampoco le pagamos nada, a Daniela, para que lo edite, y lo deje así, bien, bien, chirolas, papirolas, y mucho, bueno, Maestro Bund, es el único que cobra, en este, en este podcast, ahí es donde se nos va, todo el presupuesto, pues porque, pues porque es el Maestro Bund, ¿no? él es el, el, la estrella, él nos trae, a los radioescuchas, a los fans, entonces ni modo, hay que, esos, esos lujos, pues hay que, cuestan, ¿no? Pero te digo, o sea, esta complicidad de, de gente, es, es algo súper, súper bonito, entonces, y, y nos honra, de verdad, que, que te podamos considerar amigo de, de, del festival, amigo de, de nosotros, y que podamos tener este tipo de conversaciones, porque, pues no estamos muy lejos, ¿no? O sea, me encanta esta idea tuya, de componer, como decimos, componer con lo que se tiene, entonces, no tenían fondos, pues se buscaron uno, no tenían festival, pues se buscaron uno, no tenían escuela, pues se hicieron una, ¿no? O sea, eso está increíble, es como una enseñanza también, porque de repente, digo, la, la semana pasada, fue, una semana en donde se cerraba un gran fondo de apoyo, para todo tipo de, de proyectos artísticos, y es como que de los pocos fondos que existen, igual como, como en todos los países latinoamericanos, yo creo que los fondos para esto son muy poquísimos, y hay muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, es mucha atención, para variar también, los mexicanos lo dejamos todo, todo al último, entonces, fue el cierre ayer, entonces, imagínate, estábamos en llamas, yo por eso tengo estas ojeras, qué bueno que el podcast no lo, no es este, que no nos vemos, solo nos escuchamos, o sea, de verdad tengo una cara que me veo, y digo, qué horror, pero bueno, de mi modo es así, voy a subir una captura, no, por favor, tengo que darme la reflexión, pero bueno, ahora sí maestro Bunt, escupa todo, todo sus dudas, es el momento, vaya, ya vaya, diga, levantó la mano, ah, ok, ok, yo, yo, bueno, es que son muchas cosas, ahora sí que me toca, me gusta mucho porque, ya ves que cuando uno empieza con una idea en la cabeza, y quiere ver círculos, va pensando en círculos, y de pronto empiezas a ver círculos en todas partes, ¿no? o triángulos, o un hombre, o algo, te va llevando, ¿no? De pronto, con Mauricio era el fuego de alguna manera, ¿no? y terminó viéndolo hasta en el título, por decirlo de algún modo, ¿no? A mí me pasó eso con, con la cuestión que venía reflexionando en la mañana, que es lo primero que dije aquí, creo, cuando ya se estaba empezando a grabar, que, estaba pensando, qué loco que se ha vuelto necesario, eh, que a una persona, se le diga, que es humano, ¿no? Como si todos no lo fuéramos, todos somos humanos, pero nos hemos deshumanizado, entonces la persona que tú sientes, que siente, que vibra, que apoya, que hace tribu, ¿no? Que comunica, es un ser humano, es un gran ser humano, ¿no? O sea, nos humanizan, esa caracterización, de que nos pongan esa etiqueta, de que, de que somos humanos, ¿no? Cuando es algo inherente, o sea, somos seres humanos, entonces venía pensando eso en la mañana, lo comenté al inicio, y ahora la veo en todas partes, eh, veo como el Super 8, fue el dispositivo, que te permitió humanizar, una figura, que tú tenías en blanco y negro, fija, ¿no? De un abuelo, que era un militar, pero tú lo conociste, a través del Super 8, como un humano, ¿no? y después lo fuiste humanizando más, le fuiste dando vida, a esa figura, cuando lo conociste, como el papá, como el esposo, y me imagino, lo impactante, que fue conocerlo, como cineasta, ¿no? Y ver las imágenes, que tu abuelo, también levantaba, de luego pienso también, en que, bueno, pues estamos hablando de archivos, estamos hablando de archivos familiares, después entran las cosas, que tú empiezas a buscar, que son otro tipo de archivos, los documentos, cartas, comunicados oficiales, y de pronto, el archivo también, que el gobierno utiliza, para humanizar, a sus trabajadores, que tú lo dijiste, ¿no? Que eran como estos materiales, que tenía el gobierno, para humanizar, a los trabajadores del gobierno, entonces, ahí está la humanización, otra vez, o la palabra, que te digo, que se me aparece, una y otra vez, y este, y entonces, bueno, ajá, están esos otros archivos, entonces ya tú tienes, estos archivos, y generas más, cuando tu papá ve los archivos, tú generas, esta voz en off, ¿no? Este documento, este otro archivo, sonoro, después, este, tus pensamientos, ¿no? Y lo que, lo que tú sientes, y que ves frente a estos archivos, lo que la prima siente, cuando lee otro archivo, que es el documento, el libro del abuelo, lo que siente la abuela, la tía, al escuchar los audios, de estos cassettes, otros archivos, ¿no? O tu papá, cuando se encuentra, con las cámaras, que tu abuelo utilizaba, para filmar, entonces, ¿cómo este sentimiento, que genera el archivo, que devienen conversaciones, que devienen narraciones, que devienen textos, debe, este, a la final, lo que genera, son sentimientos, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? Que en tu película, termina todo, con los sentimientos, que generan estos archivos, en tu familia, en ti, pero que en realidad, culmina es, cuando, cuando esto, cuando los espectadores, nosotros, vemos eso, y también sentimos, ¿no? Entonces, como este archivo, rompió la posibilidad, de ver las cosas, de una sola manera, sino que te, nos diversifica, este, hasta la imagen de, la imagen de una persona, la imagen de un país, dejándote posibilidades, de ver, cómo, este, rompe, y crea otras líneas, da otras vertientes, pero sobre todo, pienso yo que, no sé, como que, no sé si, este, lo que nos hace ver, es que, a la final, todos somos humanos, ¿no? Y una característica, de los humanos, es que, somos buenos, si somos malos, y tenemos eso, ¿no? Tenemos esa, esa ambigüedad, tenemos lo positivo, tenemos lo negativo, y debemos aceptar eso, ¿no? Y aceptarnos todos, como humanos, sin juzgar, sin victimizar, y aceptando, aceptando que, todo eso, a la final, quema, ¿no? Entonces, bueno, creo que, eso son como, todas las cosas, que pude, captar, de, de la conversación, que nos acabas de otorgar, de, de todo este testimonio, de lo que fue, la creación, el proceso creativo, el encuentro con los archivos, lo que generaron, los sentimientos, que generaron estos archivos, y definitivamente, los sentimientos, que generan en nosotros, cuando, cuando podemos ver, el cúmulo, ¿no? de todas estas experiencias, este, y que tú nos, nos aprendas, nos entregas, en forma de, de un archivo más. Gracias, gracias por esas palabras, ya digas, sí, de hecho, se vuelve un archivo más, y es impresionante, cómo se puede remixear eso, hasta el infinito, ¿no? Pero claro, o sea, yo me pongo a pensar, en que el privilegio, de estos archivos, o sea, obviamente, solo una familia, con mucha plata, en esa época, podía financiarse, filmarse a sí misma, en los 50, las vacaciones familiares, con Super 8, y pagar los envíos, porque no había laboratorio, ni nunca hubo en Bolivia, bueno, sí hubo, pero no había en esa época, entonces, llevar a Panamá, revelar, traerlos, una cuestión siempre, también, aterrizada, en lo socioeconómico, ¿no? Y en el contexto que había, sin embargo, ahora me pongo a pensar, que cada familia, está, empezando a crear, sus propios archivos, quizás muy, extensos, ¿no? O sea, a veces sacamos, cinco fotos, de una sola, imagen, ¿no? de una situación, por si acaso, sacamos una ráfaga, de selfies, y tenemos, gigas, y gigas, y gigas, gigas de imágenes, y eso es, es tremendo, porque a mí me pasó, que había, tenía una sobreinformación, y eran muchos archivos, entonces, imagínate, lo que van a poder hacer, las siguientes generaciones, con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es impresionante. Sí, 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 ese momento, en el que, en que, las posibilidades cambian, ¿no? Porque si bien es cierto, que si, tu familia, tuvo la oportunidad, por una cuestión, de privilegio económico, bueno, hubo un momento, en el que eso, se cambió, y se facilitó el acceso, ¿no? Que fue cuando llegó la entrada, de estos nuevos formatos de video, el Hi8, ¿no? El, este, ¿cómo se llamaba el otro? El Video 8, bueno, después hasta el MiniDB, tuvimos, ¿no? y ahora, bueno, con los celulares, se ha facilitado muchísimo más. Siempre llevan estos momentos, en los que rompen todo, ¿no? Ahí, no sé si las nuevas generaciones, vayan a poder hacer algo, Mauricio, porque al final, todo esto es efímero, y la gente no tiene, no tiene mucha conciencia, de, respaldar y resguardar sus imágenes, ¿no? De imprimirlas, al menos, y a nosotros ya, extrañamente, la gente ya no las imprime tanto, creen que tenerlas en su celular, ya es, este, suficiente, entonces, no sé, no sé si eso vaya a ser, porque la película, al fin de cuentas, es mucho más estable, ¿no? Un disco duro, un golpe de una mancha solar, se puede cargar, desde satélites, hasta, hasta un USB, y bueno, pero bueno, esta es harina de otro costal, nomás, por ahí, no, no, no sé si eso. Pero es verdad, es verdad, es verdad, o sea, es impresionante que el acto de querer registrarlo todo, se contradice con que después lo tiramos a la basura normal, ¿no? Yo creo que es un hábito también así de, ah, bueno, tengo 100 fotos, me da hasta flojera verlas, chao, al basurero, y como si nada, ¿no? Sí, pero eso es muy significativa, tu película, tu escuelita, y ultracinema, porque nos enseñan a darnos, a darles el valor a las cosas, darles el valor a los archivos, darles el valor a lo que se tenga, ¿no? Y gracias a cuestiones, a espacios, quizás como el laboratorio, no es por comercial, o que, o como los otros talleres que ha creado ultracinema, ¿no? en donde tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a valorar, a conservar, a organizar, y a preservar sus archivos. Esa fue una escuela tremenda con esta película, ¿no? Yo sin saber nada de preservación, ni nada, fue aprender a ordenarlas, limpiarlas, catalogarlas, escribirlas, digitalizarlas, caseramente, y eso es una escuela para la vida, ¿no? Realmente es impresionante cómo uno puede tener conciencia sobre esos materiales que, bueno, al final, como dice Godard, ¿no? Es como no importa de dónde traigo las cosas, sino dónde las llevas, ¿no? y tener esa libertad. Sin duda, sin duda, y que es fascinante, digo, no sé, supongo que es de gustos, pero esa, esa, es algo de lo que me motivó, pues, a acercarme a los archivos, ¿no? Yo ya sabía que me gustaba, como que siento que tengo un alma vieja, la música de antes, las películas de antes, o sea, yo no puedo vivir sin las películas clásicas mexicanas, pero esa magia de encontrar un carrete de película sin saber qué carambas hay ahí adentro, y después hacer todo el proceso para, para despejar esa duda, es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, ya no digamos poder hacer uso de esas imágenes, ya es el resultado, máximo orgásmico de, de todo el proceso, ¿no? Pero, supongo que disfrutaste también ese, ese aprendizaje, ¿no? Como, de, 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 de descubrir imagen, por eso también digo, el digital tiene sus, sus cosas bien lindas, puedes hacer un montón de locuras, y es mucho más fácil, y sentados aquí en nuestra computadora, ahorita en la pandemia, pues podemos hacer maravillas, pero esa magia que tiene, desde tocar la película, el olor a descomposición, el olor a vinagre, poderlas, saber qué hay, ¿no? A estirar la película y agarrarla con un, con algo, hasta con un, con unos lentes, ya no digas una lupa especializada, ¿no? Con cualquier cochinada que te ayude a ver qué hay, contra luz, simplemente, es mágico, te, disfrutaste ese proceso, espero. Sí, demasiado, pero también obviamente había una, un nerviosismo, una incertidumbre de saber qué iba a encontrar en los rollos que nadie había visto. Eso. Siempre había un miedo de saber qué voy a encontrar y cada rollo nuevo que poníamos en Argentina al digitalizar caseramente, yo, yo, yo siempre lo nombraba como, como, como un nacimiento, como un parto, porque realmente era como que salía a la luz, algo hacia mis ojos directamente, y era, era impredecible, era impredecible, era el primer enfrentamiento con ese material, y eso sí tiene algo que quizás más salía de lo nostálgico, es algo, volver visible lo que está invisible, ¿no? O sea, toda la imagen latente que podemos tener de las cosas, de las personas, de la historia, de las situaciones, a veces se terminan de revelar en ciertas imágenes, y esa es una experiencia humana fundamental para, yo creo que para todos, vivirla en algún momento, ¿no? Uf, digo, no todos tenemos la fortuna de toparnos con esas, con esas maravillas, ¿no? Ya también tuvimos aquí a Andrés Pardo, famoso general Triga, que también tuvo esta experiencia, ¿no? De encontrar, no tan fuertes, pero bueno, es una experiencia arqueológica, ¿no? Y descubrir esos materiales, y con esos materiales construir otra cosa, llevarlos a otro lugar igualmente maravilloso, sobre todos ustedes, pero bueno, ahí seguiremos en la búsqueda, digo, Yadira tiene un tesoro, en sus proyectos es un tesoro también, ahí que, que como dices tú, también lo fue construyendo, el maestro Bun tiene su propia historia, sus propios materiales, yo creo que soy el único inútil, que no, no ha podido sacar partida, de todos los talleres que hemos dado en Ultracinema, pero bueno, ahora que, pero lo vamos a hacer, ahora que se pueda, ahora que se pueda, esa es la escuelita, esa es la mejor escuelita. Y yo ya estoy planeando mudarme ahí a Tepos para nada más, nada más pensando en ese archivo. Pues ahí está la invitación, también es un lugar bonito, ya nos platicaron, nos daba envidia Mauricio de lugares donde está ahorita, pero bueno, Tepos está más cerca, igual no, no está, no está, a lo mejor no está tan paradisíaco, pero sí tiene sus, tiene sus cositas. Y bueno, aquí va a ser Ultracinema en noviembre, empezará en noviembre, todavía no adelantamos noticias, pero vamos a hacer una mega pachanga para celebrar de manera brutal los 10 años del festival, ya estamos ahí planeando, pero bueno, ahí los mantendremos en, pues con noticias. Señorita productora, nada más, ahora no hemos hecho corte, no sé si tenemos que ir a corte, si nos patrocinamos, ya, ya, ya cayó el cheque, o si de plano los ignoramos, ¿qué hacemos ahí? Denos órdenes, por favor, o si está usted ahí, o ya, ya se, ya se nos durmió, platíquenos. Ah, bueno, bueno. No, pues yo no quería interrumpir, todo muy bien, este. Vamos a un corte. Ajá, ya que estás aquí, pues un corte y. Pues bueno, vamos a un corte, cortesía de, eh, de Daniela Garrido, la productora, y regresamos. Hola, nosotros somos Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. Suscríbanse. Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista. Pues bien, regresamos después de este maravilloso corte cómico, mágico, musical, con nuestro invitado de hoy, Mauricio Obando, desde, desde Bolivia. Y bueno, pues ya para ir cerrando, para, para concluir esta, esta maravillosa entrevista, eh, yo te quiero preguntar, esta película de la que hemos hablado, bueno, pues es, estuvo en Ultracinema, ya, ya, ya lo platicábamos, nosotros hicimos un intento por hacer nuestra propia distribución de películas, pero bueno, no, no, no fue tan exitoso, ya, ya, algún día con unos mezcales les contaremos la triste historia. Pero bueno, ¿dónde está, dónde puede ver la gente acercarse a ver tu película? Si, si está por ahí en, en alguna plataforma, ¿cómo, cómo puede hacer la gente para, para verla? Eh, la que está ahorita, abierta, eh, en video en demand, o sea, sí, pagando unos, unos, unos dolarcillos, creo que dos, está en Doc Alliance Films, que es dafilms.com, dafilms.com, en SoyCine, Cine con Z, SoyCine.es, de la plataforma de Ecuador, también está en el, en el canal de Vimeo, de Cinema Tropical, y bueno, solo para Bolivia, está en BoliviaCine.com, eh, son, son todas de pago, mentalmente, digo, lamentablemente, porque, obviamente, a mí también siempre me gusta, como, liberar las cosas, entonces, los contratos ya se acaban pronto, y será liberada, por fin. No, está bien, digo, al final de cuentas, o sea, algo, lo que sea que uno pueda recuperar de hacer, de hacer estas películas, siempre, siempre es bienvenido, y que además, sabemos perfectamente, que no, que no es que te vas a hacer rico, ni te vas a comprar un nuevo Ferrari, ni mucho menos, simplemente, unos pesitos que te van a alcanzar, para hacer otros proyectos, ¿no? Entonces, está, está maravilloso. Por otro lado, las películas también, tienen que llegar un momento, en el que circulen, ¿no? Digo, si estamos nosotros, utilizando las imágenes de los demás, ¿por qué no? Ponerlas nuestras a disposición de la, de la comunidad. Pues, este, pues bueno, ya, 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 ya veremos qué inventamos, para que se vea por estos lares también, Mauricio, y ahí, no, no quitamos el dedo del renglón. Pero bueno, mientras, mientras tanto, eh, Maestro Bund, una, una reflexión final, de esas sesudas, que usted, solo usted sabe. Pues es, es sábado temprano, no sé qué tan sesudas. Hoy estuvo muy callado, Maestro Bund. Sí, este, no, no botamales. No, yo creo que comió muchos tamales. No botamales. Entonces, eh, pues, pues nada, también agradecer a, a Mauricio, esta, pues, más bien clase magistral, vemos un, un método de trabajo bien, bien, bien interesante. Eh, pues, pues bueno, me gustaría, como para cerrar la última pregunta, ¿cuál, cuáles son tus, tus próximos proyectos? Eh, ¿qué pasará, qué pasará con, con la escuela? Eh, ¿en qué estás trabajando ahora? Y, pues, básicamente, pues bueno, la verdad es que estoy, simplemente experimentando con, con un par de archivos que tengo por ahí, igual archivos personales, ya no tanto la familia, sino míos, míos individuales, eh, y experimentando, experimentando, realmente jugando, jugando con las imágenes, y replanteándome esto de la autorepresentación, y como si, si bien en la línea de lo, de lo autoreferencial, pero obviamente estoy, estoy queriendo ser fiel a, a, a mí mismo, en, en mantenerme en esto, ¿no? De hacer un cine libre, en primer lugar, es un concepto muy amplio, pero un cine liberado de muchas cosas, eh, un cine, sincero, honesto, que, que realmente no, no me cause más que satisfacción de, de exponer mis, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos ahí, y realmente, eh, como dice, ¿no? No es tanto el, el qué, ¿no? El qué filmas, el qué montas, sino cómo, cómo lo haces, cómo lo, lo enfrentas, ¿no? Porque al final puede ser un archivo muy, muy equis, muy común de, de cualquier persona en su vida, pero la mirada que puedes poner sobre ella, después de pasar un tiempo, puede ser lo interesante, ¿no? Ahí está su, su potencialidad. Entonces, simplemente experimentando y armando cositas, todavía no tiene como un cuerpo tan, tan firme. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues igual, para, para despedirnos, Yadira, ¿qué piensas? Pienso que, voy a regresar a ver algo, Kema, al salir de este podcast. Es la verdad. Bueno, ¿para qué me preguntan? Si ya sabes cómo soy. No, está muy bien, está muy bien. Doy gracias al universo por estos ojos, por la posibilidad de mirar, y de conocer las distintas miradas de otros. Así que sí, yo sí voy a ver películas hoy. Y le pongo. Y da gracias, da gracias, Yadira, que conoces al director de Ultracinema, y puedes conseguir la copia pirata de su película. No, sí, estoy encantada, de verdad. No, gracias. Por favor, por favor, pasenla de una vez. Todas las películas chidas que he visto este último año han sido gracias a Ultracinema, de verdad que sí, gracias. Si bien lo he dicho y yo no sé si lo he dicho al aire, mi cuenta está en ceros, todos lo saben, pero mi riqueza está en mis amigos. Tengo unos amigos que valen oro, así que esa es mi riqueza. Así que nada, muy contenta de seguir ampliando esa red hoy con este querido regalo que me acabas de dar hoy, Peso en Oro, llamado Mauricio Obando. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por esta mañana distinta y pues nada, vamos a seguir cotorreando en la próxima emisión. Muchas gracias por escuchar todo lo que tenemos que decir, no nos pierdan la pista. Muchísimas gracias a ustedes, aprovecho de agradecerles enormemente, mandarles un abrazo ahí a mi segunda tierra mexicana, y de verdad gracias Antonio, Yadira, Maiko, Micha y Daniela, realmente es un placer, les digo de nuevo, me siento en casa conversando con ustedes, es hablar una misma lengua, de verdad, una misma emoción, un mismo sentimiento, siempre felicidades por esos proyectazos y que vive el cine libre, libre, y no se olviden nunca que el archivo es de quien lo trabaja, así que me despido porque se muere la computadora, se muere la batería, y les agradezco enormemente, un abrazo enorme. Muchas gracias Mauricio, por aquí seguimos en contacto, un abrazo, y te damos lata más tarde. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos en la siguiente, con invitados, sorpresa, y bueno, pues sigan creando, ya vieron, este asunto del cine experimental, es maravilloso, es fantástico, le agradecemos muchísimo a Mauricio, hermano, saludos, nos vemos por ahí, y nos escuchamos en el siguiente podcast, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un placer, gracias. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.